Los últimos en hacer balance de la feria y fiestas han sido los responsables del Partido Popular en el municipio. El presidente local de la agrupación, Luis María Lorenzo, ha indicado que, al contrario que lo que otros partidos de la oposición exponen, las ferias de este año han sido un rotundo éxito de participación en todos los sentidos, habiéndose desarrollado actividades para todos los públicos y con las que se buscaba la implicación del vecindario. En unas fiestas dedicadas al patrón del municipio, al Santísimo Cristo de Villajos, Lorenzo ha comenzado reprochando que ganemos Izquierda Unida, formación con representación en el consistorio, no haya tenido representación en los actos que han tenido que ver con él, como en las procesiones de traída, llevada o en la de inicio de ferias. Un inicio que, según el presidente de los populares, ya demostró lo que iban a ser las fiestas, en tanto que fue mucha la gente que participó, y esto fue la tónica de todas las celebraciones. Destacar la gran afluencia de gente que han tenido todos los actos organizados. Destacar el desfile de la primera noche, la procesión del Cristo, como bien he dicho, la fiesta de Yeye, y la gran participación y sin incidentes que ha ocurrido durante toda la feria. También queremos destacar desde este Partido Popular la gran acogida que ha tenido el baile de Bermud con su vuelta al lugar de la plaza. En esto, dentro del baile de Bermud, quiero destacar la participación y agradecer, sinceramente, por la participación que han tenido todas las cuadrillas, toda la gente que ha colaborado con la comisión de fiestas y también con los hosteleros, que han respetado horarios y han hecho posible que el disfrute de la gente pueda lograrse sin ningún tipo de incidente. Precisamente actos tales como la fiesta de la poesía, que por lo general no suele llegar a las 200 personas de aforo, se desbordaron y de ahí que se sobrepasaran las previsiones. Un imprevisto ante el cual critica el poco compañerismo demostrado por la oposición, que en vez de ayudar para arreglar esa situación, la ha calificado de poco organizada. Hay que destacar dos maneras de trabajar. Mientras que la gente del Partido Popular y de la comisión de fiestas en esos momentos se levantaba, dejaba sus sillas y se ponían a trabajar a buscar sillas y las traían de otro sitio para poder que la gente se sentara y disfrutara de esa gran fiesta, otros partidos políticos estaban sentados riéndose de cómo trabajaba la gente. Eso también, que la gente conozca cómo trabaja el Partido Popular y cómo trabajan otra serie de partidos. Una organización de festejos para las cuales se ha necesitado a muchas personas a los que desde las filas populares agradecían su implicación, desde los grupos locales musicales o peñas, hasta las fuerzas de seguridad, protección civil o equipos de limpieza que trabajan desinteresadamente por el buen desarrollo de los actos. En este sentido, Lorenzo también destacaba el gran trabajo que había llevado a cabo la comisión de fiestas. Pero quiero en especial nombrar a Ana María Medina como concejala de festejos y responsable y a su grupo, a toda la comisión de fiestas. Gente que desinteresadamente asa toda la feria trabajando, pasando sueños, pasando calamidades, entre comillas, por el disfrute de todos los cristianenses. Es una labor que muchas veces no está reconocida, pero vamos, ellos siguen trabajando y demostrando que una vez más las fiestas de Campo de Cristán han sido un éxito, gracias al trabajo de todas estas personas.